La señora Zoraida Santiago es una reconocida defensoras de los animales en la ciudad quien se muestra preocupada por la falta de atención para ellos en el distrito. La señora Zoraida Santiago es una situación que tenemos muy mala de vida de los animalitos en nuestra ciudad. En este momento en el Antonia Santo aparecieron unos animales envenenados y no tenemos una junta protectora conformada como debe ser, no tenemos junta protectora. Reclama la animalista Santiago el Centro de Protección Animal en Barranca Bermeja cuanto antes. Se debe buscar la ayuda de las fundaciones o de refugios legalmente constituidos donde reciban las ayudas y se pueda salvaguardar la vida de nuestros animales. Esto es una ley, si no nos va a tocar como animalistas dejarles en un solo refugio que tenemos 60 perros en la alcaldía porque nosotros le estamos ayudando, mitigando la problemática que hay en Barranca Bermeja y tal vez por eso no nos prestan atención porque como no necesitan de ir ni la policía, ni las entidades de salud, ni las entidades de gobierno ni las entidades que les corresponde ante tanta situación de maldad con nuestros animales entonces no nos prestan atención. El llamado de la señora Santiago también va dirigido a las autoridades de policía para una mayor protección a estos seres sintientes.